A pesar de ser uno de los municipios que mantienen más arraigada la práctica de tumba, rosa y quema, en dos años consecutivos José María Morelos proyectó como una demarcación con más número de incendios forestales y pérdida de áreas boscosas a causa de este tipo de siniestros, destacó el director municipal de protección civil Asunción Núñez Medrano. En Morelos prácticamente es histórico, tenemos dos años consecutivos, el 2022, el 2021 y 2022, es el municipio que registró menos incendios forestales y pérdidas de hectáreas en el municipio de José María Morelos. Indicó, esto ha sido básicamente porque los campesinos adquieren conciencia de la importancia de ser responsables de sus labores agrícolas si es que contemplan el uso del fuego. Tenemos ahorita nuestros campesinos compañeros que todavía no se quita lo que es la quema de sus parcelas para que posiblemente siembren la temporada, ¿no? Pues únicamente las recomendaciones que demos a las personas es que hagan bien su guardarraya, que se ayuden mutuamente con sus vecinos cuando vayan a efectuar una quema agrícola. Aún así observó, los riesgos prevalecen principalmente por personas negligentes que ocasionan conatos, sobre todo en derechos de vía. Claro que sí, esos son derechos de vía, eso es a la orilla de las carreteras, eso es realmente la mayor parte son negligencias. Unas personas pasan, tiran su cigarro, hay cazadores furtivos que están también, se adentran a cazar, prenden fuego, no lo apagan, fumadores y todo. Y también muy importante tenemos el efecto lupa. Núñez Medrano resaltó que las actuales condiciones climatológicas son propicias para la dispersión del fuego, por lo que reiteró la recomendación para extremar precauciones a fin de evitar daños severos al entorno ecológico, pues al ocurrir incendios forestales, otros organismos vivientes pierden su hábitat natural. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.